Soy el doctor Ariel Helblum, director del Centro Simón Bicenthal para América Latina. Simón Bicenthal fue un sobreviviente del holocausto que dedicó el resto de su vida desde el día que terminó la guerra a juntar toda la información necesaria para identificar y llevar a la justicia más de 1.100 criminales nazis. Luego del final de la guerra, los nazis empiezan a ver de qué forma pueden salvarse de lo que podía ser la posguerra o la búsqueda de justicia respecto de lo sucedido. En principio, Asia y América Latina entendían que era un refugio posible. La realidad es que muchos nazis y realmente conocidos llegaron a la Argentina. Es decir, se calcula que llegaron más de 2.000. Casi todos los países trataban de llevarse a alguno de los nazis que les pueda ser útil en el mundo que iba a por venir. Perón, en realidad, lo que él pensaba era, así como hicieron los norteamericanos, que se llevaron científicos que los ayudaron luego a los cohetes que los usaron en la NASA o que hubo otros científicos que fueron al bloque soviético. Él pretendía, entre otras cosas, que pudiese venir gente que los pudiese ayudar elevando determinadas cuestiones técnicas. Y hubo tres rutas que generalmente utilizaron. Una, a través de Dinamarca, llegar a Suecia y desde Suecia venir en avión hacia algún lugar de América Latina. Era la más cara y la que menos se utilizó, porque en general no tenían tantos medios a su disposición. Algunos utilizaron la ruta española, es decir, tratar de llegar hacia España y buscar algún tipo de amparo dentro del gobierno de Franco que los ayude a salir desde Galicia para poder llegar en barco hasta lugares de América Latina. Sin embargo, la ruta más utilizada se la llamó la Rat Line, generalmente desde Italia. Muchos de ellos entraban con nombres falsos, con documentación provista en muchos casos por la Cruz Roja y con ayuda de la Iglesia Católica. Junto con personas que Perón había nombrado en la Dirección Nacional de Migraciones y en otros lugares, generaban ayuda y documentación necesaria para poder traerlos. Y durante toda esa época y principios de los 50 siguió funcionando. Tanto es así que algunos de los de segunda o tercera línea llegan hasta con su nombre original durante los primeros años de la década del 50.